¡Hola amigos! Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este concierto en el Teatrillo Grupo Cero, nuestra casa y la vuestra. Grupo Cero, en acción. Vamos a interpretar algunos poemas de Miguel Oscar Menaza, cantados por diferentes palos flamencos, con que pareos a la guitarra flamenca y Virginia Valdominos a la canción. Pero antes, tendría que compartir un segundo... Esta le ponemos ejilla, ¿no? Me parece. Todo eso me lo voy a ir anotando. ¿A que pida la gracia? Sí. No, pero yo que me lo voy a anotar aquí en la zona. Bueno, vale, muy bien. Pueden compartir ustedes también, amigos, mientras que pasean a hacer sus anotaciones. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¿En el bolígrafo o...? Sí, sí, tiene uno. Tengo uno bien grande, mira. A ver, entonces... A ver, entonces... Al sur... entonces... Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra... Aquí la que canta soy yo. Ja-ja-ja-ja... Venga, vamos, vamos, vamos. Tengo que coger la melodía. Vamos, vamos, que tenemos que compartir. Corran, corran, compartan, que cuanto antes compartamos... Antes empezamos. A ver... ¿Le ponemos cejilla? No, no, creo que no. ¡Olé! ¡Ay, papia! No, no, creo que no. ¡Ay, papia! No, Pedro, cualquier persona te... Allow... No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Les arrumo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos Él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también No le pido nada a nadie A nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Les arrumo amablemente Y él me sonríe al pasar Él me sonríe al pasar Él me sonríe al pasar Y él me sonríe al pasar No hay falta de amor también Y no hay falta de amor también Y no hay falta de amor tan bien Vamos a hacer ahora, vamos a hacer el amor Ustedes también hagan el amor en casa Qué bonita esa propuesta, yo la quiero, no aceptar ¿Dónde estará el amor, Kepa? ¿Le ponemos cejilla en la... en el... ¿Crees que hay más cejilla? Está sin cejilla, pero antes me voy a contar que es cejilla en el cero Buenas tardes, artistas, saludos desde Barcelona Dice Carlos La Torre, Teresa Poi Seguimos con vosotros, Jacintia, bravo Bravo, amigos, gracias Hola, Jacintia, hola Hola, Teresa ¿Dónde estará el amor? Vamos a quitar un poquito ahí El amor está aquí con nosotros Bueno, estamos compartiendo un poquito más Buenos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Es la señora sin cejilla la de nuestra? ¿Dónde estará el amor? Sí, creo que sí, sí, no es cejilla Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias! Te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras Y hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui muchos el amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arraizadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre trañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras El amor ¡Ay, el amor! No te busqué más Encontré otras palabras El amor ¡Ay, el amor! No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Ay, el amor! ¡Esa! ¡Olé! ¡Brava! ¡El amor! ¿Dónde estará el amor? A ver, Carlos Natori tiene una petición Que dice Me gustaría compartir con vosotros Algunas de estas canciones De vuestro CD Mi padre es una carne abierta al sol Sin buscar sentido A mí la poesía me lo permite todo O alguna encuesta de nuevo CD Bueno, vamos a hacer esas Mi padre es una carne abierta al sol Sin buscar sentido Y a mí la poesía me lo permite todo Para Carlos Natori Y para todos nosotros Mi padre es una carne abierta al sol ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Entonces hacemos? Mi padre es una carne abierta al sol ¿Dónde estará el amor así? ¿Te iba viendo el tono? Está un poquito baja, yo creo Es que la he tocado sin cequilla Yo creo que está mejor con cequilla No, no, no Pues vale, con cequilla Porque se me ha quedado un poquito baja Sí Al final, ¿verdad? Que te quedaba... Sí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi carro? Bueno ¿Qué hago con el libro? No, no, no Es papel o no A ver ¿Cuál pecado? Mi padre es una carne abierta al sol Del libro La patria del poeta Ah, el amor, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Ustedes saben? Pues aquí, ¿dónde va a estar? En el teatrillo grupo cero ¿Qué hago con el punto de antes? Voy a poner la cequilla O sea, el de antes era la cequilla al dos Vale ¿Dónde estará el amor? Que si no, luego después Entonces Se han enterado, ¿no? El de antes era ¿Dónde estará el amor? En la cequilla al dos Muy bien Bueno, pues vamos a continuar ahora Vamos a conceder esas tres peticiones Que hay chocarnos la torre Vamos bien de tiempo Si ustedes tienen alguna petición más Pues la pueden hacer Si no da tiempo hoy La continuamos el próximo día Y vamos ahora entonces Con La patria del poeta Mi padre Es una carne abierta al sol La patria del poeta Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Mi padre es una carne本当a Mi madre es una carne Y ... Nací Y fue De dos seres amónicos Dios, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Fui, desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites y exploté también. Orando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aérea luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es el oriente de los secretos de la industria, los secretos industriales. Nosotros no tenemos secretos, somos auténticos. Y a quien no le guste que no mire. A mí me gusta. Sin buscar sentidos. Serán los dos, la cejilla. Sí. Empezamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos A veces no se puede vivir, voy entre acostumbrado a la carroña Vuelo sin olfado, perdiendo el rumbo Lumínico miel entre jugos, jugos como vertientes de arrebato Contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados La soledad vertiente, sus redes de brocato Me repito, un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Ya abro la boca hambriento Sin saber por qué me toca este camino Sin saber por qué me toca este camino Música Soñador, acostumbrado a vivir Empecinadamente la poesía Aún genera los silencios Las brusquedades, los silencios Entendido en catástrofes Nazco entre lo que se demoró Música Piedras Antílopes caídos Tigres como llamas de seda Piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó Mi vida se llenó De malos pasos Normal, normal No pude nunca Normal, normal Normal, normal No pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior De la nada La poderosa serpiente Que quiere la vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores De azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidar Recuerdan y olvidar Dale, dale 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 Paco, dale Dale, dale Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo porque olvidé el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura Tanta soledad, mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse donde nadie se detiene Cielo hay en todas direcciones Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y sin embargo extranjero y feliz Quiero para mí lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos, soy un pavo real Sorprendido por sus colores, hasta aquí, amante de las virtudes de los otros Quedé sensible al asco, picoteo todo buscando el sabor deseado Y el sabor deseado está en mí Normal, normal, eso no pude en uva Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar Abro caminos en los pantanos Busco entre las fieras un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo nos pertenece Pisar aquí y allá Quedarse siempre en el mismo sitio Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar ¡Esa! ¡Bravo! Ahí va, sin buscar sentidores Y después había pedido Carlos a mí La poesía me lo permite todo Entonces, ¿cuál? A mí la poesía me lo permite todo Una bulería ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vais? Al tres A mí la poesía ¡Gracias! 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 Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosísima Virginia! ¡Ay Carlos! ¡Qué gracioso que eres! ¡Gracias! 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 ¡Bravísimos! ¡Qué grandes que sois los dos! ¡Merecéis estar en los altares del cante y del baile flamenco! parece que soy el único que os pide repeticiones de vuestras canciones desde aquí animo a todos los participantes a este gran evento a que os soliciten también sus peticiones que seguro serán bien acogidas por los artistas como han sido las mías claro, por supuesto, a pedir, a pedir bueno, a ver mirad, tenemos una pequeña petición que vamos a hacer nosotros a vosotros porque tenemos varias canciones nuevas que tenemos que ir preparando para el nuevo disco entonces, debido a la escasez de tiempo, porque somos personas muy ocupadas, ya lo sabéis estábamos pensando, a ver, hacemos conciertos todos los domingos interrumpimos algún domingo para ensayar y no hacemos conciertos para que no sea todo así como muy repetitivo entonces, ¿cómo hacemos? y lo que hemos pensado es ir haciendo las canciones en vivo y en directo aquí con todos ustedes si a ustedes les parece bien aunque no salgan bien al principio ¿no? claro pero bueno, puede ser una fórmula vamos probando que no funciona pues nada buscamos otra manera ¿no? pero nos pareció que podía ser interesante igual que estas nuevas canciones que hemos compuesto en los últimos días pues ir haciendo con otras solo podemos hacer gracias a la valentía de la cantante Virginia si no, no lo podríamos poder cantar una canción así sin cantar una canción sin ensayar y sin componer solo lo puede hacer una heroína de la música flamenco y poesía en directo de la capital de Madrid del Reino de la capital del Reino que en el Teatrillo Grupo Cero con el arte y el amor que le caracteriza bueno ahí está dicho muy bien dicho pues venga vamos a ver a mí hay una que me gustaría mucho bueno hay varias que a ver tenemos que por ejemplo supervisión astral vivo en el mundo cantarillo de agua una que se llama supervisión astral que es muy difícil vamos a ver si si no salen por el mar de la poesía al amor incendio de borracas de jainas serpientes me recuerdan definitivos en las terceras no es que a partir de ahí no está muy bien según era era bueno bueno como son menos diez son menos diez son menos diez vamos a hacer una para terminar y preparar el teatrillo para el recital de Miguel Óscar Menaza, del poeta que viene a continuación y bueno, para la próxima vamos a trabajar una nueva ¿Ya está? vamos a hacer un fandango de Huelva para terminar que se titula Basta y para el próximo día empezamos con las canciones nuevas por ahí, Virgina por ahí sí queremos hacer el ensayo tiene que ser en otro área de transmitir el ensayo ¿no? ¿qué pasó? vamos a hacer Basta y terminamos porque es casi la hora del recital esta ya no la sabemos ¿no? sí, yo creo que sí yo lo estoy buscando pero es un fandango estándar ¿no? bueno, fandango del alosno esto es un fandango del alosno que tanto nos gusta y con esta nos despedimos por hoy y con esta nos despedimos y con esta nos despedimos de religión basta de religión basta de política la poesía requiere la integridad de un hombre de un hombre sin mirada de vinos basta de vinos basta de locuras la poesía de ser una precisión mortal un punto aquí que era decir que todo se detenga muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos en este día soleado de abril de 2022 nos despedimos por ahora hasta el próximo día y ahora nos vemos nos vemos en unos minutos en el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza el poeta broche de oro para este fin de semana muchas gracias os queremos y besos gracias gracias hasta ahora chau